Vamos a secarnos con la señora, le vamos a regalar una torta. Doña, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, papi. ¿Cómo se llama? Aquí estoy, me llamo Ubelia. Ah, Ubelia. Ubelia. Puedes decir, doña Ube. Doña Ube. Ah, ok. Andamos regalando tortas. ¿Quiere usted una torta bien preparada? Pues, gracias, mi corazón. Mire, aquí está. A ver, usted una. Es una torta bien preparada, ¿sabe? Papá, gracias. Dios te bendiga. Ok, bendiciones a la persona que nos está ayudando para regalar tortas. La persona que lo mandó y que lo viene a dejar, Dios, va a bendecir. Ah, muchas gracias. Igualmente usted que ya la bendiga. Ok, nos vemos, muchas gracias. Dios, anda con vosotros. Buen provecho, ¿eh? Buen provecho. Muchas gracias. Vamos a regalarle una tortita a nuestro amigo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo aquí ando charriando. ¿Qué vas haciendo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quieres una torta? ¿Te regalan una torta? No, 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 gracias. ¿Por qué? ¿No quieres? No. Sale, pues. ¿Cómo está usted? ¿Qué está? ¿Usted también se tiene que ir a jugar? ¿A jugar? ¿A jugar? Le gusta hacer el coche a jugar. Pelota está muy bien. Ah, qué bien. Nos da gusto. ¿Usted le gustaría hacer una torta? ¿Se lo regalamos? Sí, me la regalen. Sí, claro. ¿Usted está bien? Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Sí. Esperemos que le vaya bien. Gracias. Gracias. Sí, claramente. Gracias. Yo te lo pago. Yo te bendiga.